Hola a todos, soy Benji Bayon y bienvenidos al Sumac Vlog En esta oportunidad vengo a hablarles de Suheilin Clemente, Miss Universo Honduras 2023 Suheilin tiene una linda figura curvilínea, la cual le sugiero seguir trabajando Sobre todo el área inferior, reduciendo medidas, tonificando y también haciendo lo mismo con el área media y los abdominales En la pasarela les recomiendo soltarse aún más, moverse fluidamente de manera coordinada Sobre todo soltando sus brazos, manos y también cruzando esas piernas y dándole el movimiento adecuado a las caderas Respecto a su arreglo personal, ella tiene un lindo y expresivo rostro Le sugiero evitar los tonos ahumados o el maquillaje muy dramático Si quiere acentuar un poco el maquillaje, pues que lo haga en sus labios y resalte su mirada Con sombras y demás maquillaje que le den luminosidad y frescura a su mirada y a todo su maquillaje en general En cuanto a su cabello, me parece muy bien que lo lleve en ondas Siempre con un poco de volumen en la parte superior Respecto a su manera de vestir, me parece que está bien que tenga un estilo con toques románticos Pero que siempre proporcione la parte inferior con la superior También un estudio de colorimetría estaría bien para ver qué tonos la favorecen más Y también la hacen resaltar tanto en cuanto a su acuad como en su maquillaje Su hailing es una muy buena comunicadora y también bastante prudente Lo cual le suma puntos También le recomiendo que se siga preparando en oratoria y expresión corporal Para que fluya mucho mejor Además, les sugiero que tome la iniciativa cuando así lo amerite Para que siga sumando puntos y también avance en la competencia y en la vida misma Hasta aquí el presente video No me despido sin antes recordarles que reciclen, rehusen y reduzcan su consumo Además de que planten árboles y plantas para cuidar a nuestro planeta Además los invito a la página en Facebook del ZumaGlo A que vean los demás videos de este canal y lean la caja de descripción También les comento que tengo la página BBL de Estrategia, Preparación y Asesoría Para todo aquel que quiera incursionar o mejorar en el mundo de los certámenes de belleza El modelaje y la vida misma Hasta el próximo video Bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!